hola Nuria buenas tardes hola buenas tardes que tal pues estoy emocionadísima y encantadísima de presentar a cualquiera que nos esté viendo ahora mismo a Nuria Sala ella es terapeuta holística y es escritora y la protagonista de esa saga que veis ahí al fondo Tudón pero además de todo eso es una mujer una gran mujer y quiero presentarla como eso porque realmente es súper valiente y digo esto con conocimiento de causa porque yo veo decenas de mujeres cada semana con problemas pues para ser mamás para concebir mujeres que han pasado por muchos obstáculos por muchas dificultades por muchas emociones por muchas penurias a todos los niveles mentales emocionales y físicas y una de las cosas que me he encontrado en el 100% de ellas es la necesidad de ocultar todo ese proceso ese sufrimiento la vergüenza que tenemos a veces cuando pues lo contamos y por eso quiero presentarte de esta manera porque es súper valiente contar lo que tú nos vas a contar así que bienvenida y muchas gracias lo primero muchas gracias a ti Patricia y bueno pues felicitarte por esta labor que estás haciendo y millones de gracias por dejarme estar en tu espacio para poder explicar un poquito mi historia y mi testimonio bueno pues vivencial o sea puro y duro que ha sido mi vida si esto no viene bueno iba a decir no viene en ningún libro si bien en este en el de por qué yo no porque ya he contado 30 historias y 3 meses como cosas de las que vamos a hablar hoy pero normalmente no está en los libros ni está en las consultas porque las consultas se quedan en el ámbito privado con profesionales y las mujeres pues no hablan de esto de una forma abierta que esta es una de las intenciones que tenemos con estas entrevistas que podamos hablar a los cuatro vientos de este tipo de cosas sin tener vergüenza ni dolor ni y bueno pues que esto haga que este drama en el que vivimos esta situación de los problemas para ser madres o de los problemas que lleva la concepción en una mujer pues se vean como algo muy natural y que esa disminución del dolor pues ayude a todas las que estén pasando por el proceso así que esa es nuestra motivación que creo que es bonita que es generosa y que estoy segura de que solo por eso va a ayudar a muchas que pasan por esto y que cuando nos estén viendo ahora dirán como a mí así que bueno así es y además es una de mis mayores ilusiones poder ayudar a otras personas que lo han pasado por ahí no pensé jamás en la vida que mi caso pudiera ser diferente o que pudiera hacer o aportar algo y la verdad es que sí, la verdad es que sí hay muchas personas que leyendo mi historia pues ya están siendo ayudadas y eso me alegra muchísimo, me llena el corazón de alegría Muy bien, pues bueno cuéntanos así para empezar, para abrir boca fuerte qué es eso que tú descubres cuando bueno, cómo empiezas un día a decir ah pues quiero tener un hijo, quiero ser mamá cómo empiezas y cuándo te das cuenta de que hay un problema Bueno, pues realmente cuando yo empecé a querer o sea, voluntariamente, ¿no? decir, venga va, quiero ser madre, ¿no? o sea, me decido ahí, me pongo fue cuando estuve casada estuve casada hace unos años me casé con 30 años sí, con 30 sí, recién cumplidos al mismo día pero al día siguiente me casé de los 30, ¿no? y bueno, pues nada al cabo de un tiempo pues decidimos pues eso, ¿no? lo típico, no tomar precauciones porque, no sé, aquello que quieres formar la familia y dices, bueno, pues ya no quiero ya no quiero, bueno ni anticonceptivos ni nada, ¿no? entonces, pues nada pues, pues intentarlo y bueno, pues pues nos pusimos pero bueno, luego pensé tendría que haber ido quizás antes a un ginecólogo no sé, lo típico, ¿no? quizás una mujer supongo que a lo mejor necesito que me den algo no sé por qué a veces bueno, tenía entendido ellos entonces, ¿eh? tenía entendido que cuando tenías esa intención pues te daban el ácido fólico y algunas cositas, ¿no? que, bueno algunas vitaminas o algunas cositas que te podían respetar y pensé pues podría haber ido supongo que para hacerme una revisión si estaba todo ok y me hubieran dado pues esto, ¿no? y tal pero bueno le dije a mi ex marido que actualmente es mi ex marido en aquel momento era mi marido le dije bueno, pues ¿sabes qué? voy a pedir cita aunque me la den más adelante y ya está vale me dijeron perfecto vamos a hacer una revisión y tal aunque tú ya llevas un tiempo intentándolo que nada era un mes un par de meses llevamos tampoco era mucho y bueno pues me dijeron la revisión no, mentira era como unos tres o cuatro más o menos a lo mejor llevaba ya tres cuando ya me hicieron tres o cuatro más o menos sí cuando ya me dijeron bueno, puedo hacerme la revisión pues bueno cuando me hacen la revisión pues me me dicen que tengo que ir a la consulta lo más urgentemente posible y bueno pues porque me tenía que consultar algo la doctora y me asusté porque pensé jolín ¿qué ha pasado? no me lo esperaba bueno y cuando llegué a la consulta súper nerviosa porque encima que nunca lo había intentado voluntariamente digo jolín que me digan esto entonces me dijeron que los resultados habían salido que tenía bueno realmente tenía un bulto en el cuido de la matriz que era causado por el papiloma humano era un virus y bueno pues entonces me dijeron que tenía que dejar de buscar y que me lo tenían que sacar porque era de grado 2 o un grado bastante avanzado y bueno me asustaron muchísimo porque claro me dijeron que si esto se dejaba hombre que no pasaría nada pero que habría que tener muchas bueno y si estando embarazada tenía esto o sea que podía incluso transmitir el virus bueno en fin me he metido en muchos miedos la verdad que yo no he sido muy médica mucho bueno he sido médica para la hora de hacerme revisiones y analíticas y cosas de esas y ya tenía el miedo de tenerme que hacer un montón de pruebas imagínate ahora tenerme que operar para quitármelo porque me lo tuvieran que quitar entonces cuando me dijeron espérate a ver si te viene en la regla o el periodo y entonces me dijeron que que podía ser encima me ilusionaron porque claro me hicieron una ecografía y me dijeron es que tenemos una cosita pero no sabemos que es es que es tan pequeñito y digo tantas cosas que tenemos dentro del cuerpo claro yo en ese momento dije bueno pues estoy pues nada pues adelante pero bueno en fin que al final no me vino el periodo y no estaba embarazada así que decidieron que tomar otra vez precauciones para operarme entonces en ese tiempo reflexioné no sé si es que me entró otra vez el miedo o no sé lo que me pasó reflexioné y claro ahí se quedó paralizado hasta que no me recuperé me dijeron que tenía que esperar unos meses porque luego me tenían que hacer una prueba para ver si había pasado todo el peligro y se me había ido todo lo demás bueno pues cuando pasó el peligro nos separamos nos divorciamos así que nada cuando todo estaba bien ya no había papá ya no había papá entonces pues se fue esa fue mi primera vez que se quedó así que ya se quedó ahí la cosa yo me recuperé está todo perfecto no hay ningún problema de salud ni nada y me recuperé en ese momento cuando te vuelves a dar cuenta de que sigues teniendo un problema ahí ya fue la segunda vez cuando ya dije no aquí hay algo porque la primera vez digo bueno me ha salido esto que esto estaba causado también por alguna cosa me imagino grabada ¿no? o sea de codificación yo tengo actualmente las últimas no las he contado pero puede que haya trabajado como con treinta y tantas no creo que entre treinta y cuarenta mujeres con el virus del papiloma y en todas hemos encontrado la misma emoción inconsciente detrás no es el tema de de este vídeo ya haremos otro sino para eso pero claro que hay un bloqueo emocional y una emoción grabada que nos da esa respuesta biológica claro es una forma de exteriorizar el miedo que yo tenía oculto evidentemente yo lo he descubierto después pero bueno ese es otro tema el del virus del papiloma es otro pero bueno lo somaticé de una manera o de otra porque es que volví a somatizar algo muy importante y te voy a contar que también te vas a dar cuenta bueno en la segunda vez fue con mi actual pareja que bueno pues resulta que pues ya llevando un tiempo de estar juntos y demás pues decidimos eso pues no dejar de tomar precauciones no sé de anticonceptivos y demás y entonces pues decidimos decidimos bueno pues pasa un tiempo un mes dos meses tres meses y ya cuando llevamos un año nos dimos cuenta que algo fallaba ahí porque me dijeron que hasta que no lleváramos un año pues en teoría no por la seguridad social por lo menos te dice eso ¿no? que no lo considera tal bueno le dije es que me voy a poner en cierta edad y lo típico ¿no? ya te entra un poco el pánico y dices tú bueno ya se me pasa el arroz y todo eso bueno en fin entonces pues decidimos ir al ginecólogo bueno y él también haces las pruebas y nos hicimos los dos las pruebas de la fertilidad ¿no? como se llame no sé si es así correcto hay varias pruebas no sé cuáles son serían porque hay veces que hay analíticas hay veces que hay las mujeres hay varias pruebas no sé qué bueno a mí mi prueba fue más sencilla que la suya simplemente fue una analítica una analítica una ecografía hay veces que exacto una ecografía una analítica y realmente poco más a él bueno a él también era sencillo era una coge un par de veces dos muestras eran dos veces se lo hicieron bueno lo que pasa que a la segunda le dijeron que no tenía que ir porque en la primera se lo habían visto ya todo bien así que ya no pasaron a la segunda nos dijeron a los dos que estábamos perfectamente que probablemente sea pues eso algún bloqueo o unos nervios no sé cualquier cosita que pueda alterarlo pero me dijeron que que mandara la documentación para hacerme porque por la edad no me podían hacer inseminaciones tenía que ser directamente una secundación en vitro exacto entonces con los papeles en mano a punto de entregarlos mi chico se me quedó mirando y me dijo ¿los vas a entregar? y le digo yo sí porque no sé qué y luego me me sorprendí a mí misma diciéndome eso y me di cuenta que que era como alargarlo porque otra vez era volver a llamar y volver ¿sabes? volver otra vez a pensar bueno en ese tiempo que estábamos buscando somaticé otro bulto pero esta vez fue aquí no sé si se ve se puede ver como una redonda blanquita pues bueno hay una redonda blanca porque me lo zanjaron era un cuerno cutáneo o sea no era ni una verruga no era algo un cuerno era un cuerno cutáneo un cuerno cutáneo cuando el virus del papiloma tiene mucho que ver con la infidelidad con el engaño con el sexo sucio pero por yo creo que daría para otro vídeo entero pero lo que pasa es que aquí la pregunta pero tampoco es motivo de este vídeo es porque una vez realmente en el cuello uterino y otra vez en la nariz o en la cara eso es en la cara exteriorizando claro sí pero tiene matices muy concretos porque la biología no hace nada por no es solo somatizar y porque somatizamos una vez en la mejilla y porque en la izquierda y en la derecha y porque no en una mano y porque no en la espalda entonces cada matiz que hace la biología esto es como decía mi abuela no da puntadas sin hilo bueno pues estuve trabajando el por qué mentalmente porque como yo terapeuta igual que tú pues nos ponemos a trabajar y así rápidamente nos ponemos a pensar y analizar sí sí y sobre todo a ver los por qué bueno y en ese periodo pues bueno me zanjaron a nivel físico me zanjaron el el bulto el cuerno cutáneo que me dijeron que eso era bueno impresionante porque solo salían las personas bien mayores o eso normalmente era más masculino que femenino pero bueno en fin la cuestión es que nos dimos cuenta que ahí había un problema si no no entregó los papeles para la in vitro bueno así que hay una cosa que no todas las parejas veo que vosotros hicisteis algo que no todo el mundo hace es decir de repente van a entregar los papeles se van a poner en un proceso de reproducción asistida y de repente los dos tomáis conciencia y tú además que ya venías de otra historia en la que habías intentado y no había pasado en el que tenéis esta consciencia y esta coherencia es decir me parece que aquí hay algo más que no solo en la edad o en el problema físico y aparte que no solo en la conciencia esa sino de decir para qué vamos a ir a un sitio que o sea que pases por todo ese proceso porque claro había que pasar un proceso y yo sabía que iba a ser un proceso muy duro a nivel emocional y a nivel físico también porque bueno hay un proceso entonces me dijo es que estamos los dos bien o sea realmente físicamente no tienes nada eres fértil tú yo los dos entonces qué problema hay hay que buscar otra cosa entonces ahí nos dimos cuenta y al cabo de unos meses pues bueno fue cuando te conocí y entonces pues ya empezamos a trabajar a diferentes niveles ¿no? también o sea empecé a tener conciencia de que algo ocurría claro que en ese proceso también lo que yo pasé volví otra vez a tener una ruptura en este caso en este caso la ruptura fue por bueno no fue enseguida ¿no? después de pasar este periodo pero no tuvo nada que ver esto o sea que no es después como la otra operación sí que es verdad que pasó un tiempo ¿eh? pasó bastante tiempo en que en que eso sucediera pero sí que tuvimos cambios de lugar de vivienda no sé si eso también tiene algo que ver entonces no sé hubo por otros motivos una ruptura de pareja entonces claro nos separamos aunque ahora dos problemas para concebir un bebé dos problemas para concebir un bebé dos rupturas de pareja uno dice oye aquí ¿qué pasa? claro ahora ya ahí huele ya huele ya se sabe aquí algo pasa vale ¿en qué momento descubres y qué es lo que descubres que tiene relación de tu pasado de tu vida de tus vivencias incluso podría haber sido también como vemos en muchos casos de tu herencia a veces hasta algo que no conoce ¿qué es eso que descubriste que habías vivido o grabado de manera inconsciente claro que estaba provocando a día de hoy estos resultados vale ahí hay dos casos el primero cuando a mí me zanjaron este vale más que dos casos es dos cosas que me cortaban estos dos por llamarlo de alguna manera bloqueo ¿no? vale o sea lo que me impide ¿no? lo que yo tenía grabado que me impedía uno era nivel de como un pacto ¿vale? porque bueno aparte de ser terapia holística soy canalizadora entonces yo tenía como un pacto yo conozco los pactos porque canalizo a los seres con los que ya no están aquí entonces puedo tengo la facilidad de poder comunicarme con algún ancestro que ya no está para ver qué sucede con las mujeres de mi casa me doy cuenta que ha habido abusos también porque me lo dicen directamente desde arriba ¿vale? o sea no lo sé con certeza porque no ha habido ni denuncias ni lo ha explicado nunca nadie porque antiguamente esas cosas se callaban mucho más que ahora entonces justamente cuando he ido a buscarle a esa persona yo vivía en el pueblo de la familia materna entonces estuve haciendo un trabajo materno eso por ahí yo sé que el trabajo que hay de madres a hijos sobre todo las mujeres y encima bueno a nivel numerológico y todo eso pues también había una concordancia entre mi abuela mi madre y yo y bueno pues eso es también para otro tema muy importante y para otro día bueno tantos temas no se pueden abarcar en la entrevista pero sí que es verdad de que esta persona había sucedido algo en su vida que también había marcado la mía sin darse cuenta eso por un lado y bueno pues me di cuenta a través de eso hice como un árbol no sé trabajé un poquito lo lo el árbol genealógico lo que hacemos también con el árbol las memorias las fechas exacto no profundice mucho porque no sabía de qué iba porque yo me siento perdida eso tenía que ser una profesional como tú la que me tiene que ayudar claro evidentemente porque en este tema pero sí que es verdad que a nivel de canalización pues yo pude canalizar su alma su espíritu para que ella pudiera hablar conmigo para poder comunicarme todo esto y en la segunda cosa que me di cuenta que esto ya siquiera no era de ancestros o antecesores míos sino que era mío mío por una experiencia mía vivida que me pasó hace 20 años pero cuando me di cuenta me di cuenta en un evento que estuvimos bueno en que tú también estuviste y bueno pues en ese evento fue en una meditación me di cuenta que que había hablado con mi hijo entonces ahí ya me descubrí descubrí en ese momento y bueno tuvimos una conversación y estuvimos llorando estuvimos llorando me dijo en esa en esa meditación que hicimos que hablaba del niño interior me dijo que que no llorara tanto que no me preocupara que todo lo que me había sucedido tenía un plan divino que era todo perfecto en ese momento lo que me sucedió que fue el aborto que tuve yo cuando tuve tuve creo que eran los 18 años que ya había pasado los 18 años me quedé embarazada y tuve un aborto y en ese en ese aborto pues fue voluntario lo tuve voluntariamente porque pasaba una situación muy dolorosa que eran los malos tratos físicos psicológicos y de todas las clases vale entonces que sucedió que tomé la decisión fui valiente como lo que tú dices la decisión de ser valiente y bueno pues aborté decidí abortar voluntariamente porque me sentía como que era una forma de de engancharme porque fue a a raíz de eso fue a raíz de que quise abandonar a esa pareja por por los malos tratos y a raíz de eso bueno pues tuve abusos sexuales que bueno al principio pensé que no eran abusos porque eran dentro del de ser pareja te crees que por ser pareja hay derecho a todo hay derecho a todo entonces es como que me dejaba para que no me pegaran esa fue la lo que sucedió pero eso es un abuso y una violación en toda regla y bueno lo supe también porque en ese momento estuve haciendo prácticas administrativas estaba estudiando yo estaba haciendo prácticas administrativas con una abogada sobre todo matrimonialista y que trabajaba con las mejores abogadas de Barcelona sobre bueno que llevaba muchos casos sobre maltratos y demás y me dijo no novia no te engañas para nada digo esto es un maltrato es un abuso es una violación como quieras llamarlo entonces en toda regla incluso fue ella la que me acompañó a ir al médico porque yo no me atrevía sola y él no quiso ayudarme en ese momento aunque él aportó parte del dinero porque me costaba económicamente también y la verdad que lo pasé muy mal no se lo conté a nadie de mi familia y por eso somatisté todo lo que somatisté hace unos meses y por eso pude sanar en esa meditación aunque sane una parte porque realmente toda la parte no se puede sanar sane quizás la culpa ¿no? un poco bueno lo que sanamos siempre que hacemos esos trabajos hay dos cosas que tengo y de hecho ambas están reflejadas en el libro de por qué yo no en el de casos prácticos que uno se titula una de las historias en las que se describe todo el proceso un poco de esto que acabas de contar que yo lo llamo conversaciones con tu bebé porque hay que saber hablar con ese ser que se ha ido porque tiene un mensaje y segundo cuando hemos tenido un aborto voluntario o a veces incluso siendo voluntario nos sentimos culpables porque es que he hecho mal que seguro que es que no lo quería en ese momento seguro que es que entonces esa culpa nos bloquea de la manera que cuando uno se siente culpable inconscientemente la forma de compensarlo es el castigo entonces el castigo un buen castigo es pues no quedarte embarazada ¿no? claro y la otra es ese mensaje que si no nos enteramos pues se repite una otra vez porque la información no tiene ningún intención de castigar que tiene la información o sea tiene la intención de manifestarse y de conocerse entonces bueno es verdad que cuando empezamos ese proceso de entender primero qué es lo que nos dice esa experiencia segundo el podernos quitar esa culpa y tercero el darnos cuenta conscientemente que hablando antes lo hablábamos tú y yo de darte cuenta que eso precisamente puede estar bloqueado generando tus embarazos posteriores es decir si yo en el momento de tener que pasar por una experiencia tan dura como es un aborto y voluntario porque genera más culpa cuando yo voy a tener un bebé o cuando intento concebirlo no ocurre pues muchas por decir todas ¿no? en ese momento es ay claro cuando pude o cuando vino no lo tuve y ahora este es mi castigo o ahora esto es lo que merezco o quizá en ese momento hice algo mal y esto pero una de las cosas que muy pocas mujeres trabajan es la desconexión de la maternidad profunda en ese momento porque cuando uno aborta para dejar de sufrir para poder rechazar eso sin que nos haga más daño inconscientemente hay una parte de nosotras que desconecta de esa parte maternal de ese amor para poder sobrevivir ¿no? como si fuera una protección de mira esto pero claro al desconectar esa parte con ese poder de creación profundo pues cuando volvemos a intentar esa conexión no está a mí también me ocurrió y también lo trabajé ¿no? y es un trabajo muy duro muy profundo pero muy bonito cuando se sana exacto bueno pues yo solo es eso que yo en ese momento hice todas las herramientas que me iban dando hasta ahora sí que es verdad que notaba mejorías en algunas cositas y ya no me sientía tan culpable y demás pero yo realmente cuando me he dado cuenta cuenta, cuenta de todo lo que hay detrás es cuando tengo una conversación contigo en tratamiento bueno hablando contigo en consulta me comentaste todo lo que me estás diciendo también ahora ¿no? o sea de por dónde viene todo empieza a entender ya muchísimas cosas empieza a entender qué orden le he dado yo a mi cuerpo qué orden le he explicado qué miedo he dicho no quiero volver a pasar entonces para no volver a pasarlo pues lo evito de todas las maneras es como si hubieras mandado una orden como tú bien dices es decir mira por esto no quiero volver a pasar y la mejor forma de no volver a pasar es lo que de haberte embarazada exacto porque me ayudaste en esa consulta en la cual yo te dije oye mira me ha pasado todo esto y bueno quizás no te explique tan profundamente bueno sí había una parte que sí que te la había contado incluso te conté algún detalle más tampoco tenemos que entrar aquí en todos los detalles eso ya queda en la privacidad de la consulta claro pero la verdad es que yo me expongo por el mundo y no me importa explicar mi vida porque yo soy pero bueno madres bueno otras futuras madres o pensabas que ya están siendo madres que también han pasado por ahí yo también lo pasé y lo estoy superando y la verdad es que tu libro me ha calmado también muchísimo me siento como que todo lo que lo que lo que he leído porque todavía no me lo he leído todo entero pero sí que es verdad que hay una parte en la cual me siento muy identificada ¿vale? y me está ayudando muchísimo a entender actualmente el el motivo real el por qué yo me siento me he sentido así y por qué qué es lo que yo he hecho o sea qué es lo que yo he creado qué es lo que yo he creado en mí y soy muy consciente ahora mismo de que fui yo fui yo aparte de que hubiera que trabajar alguna cosa ancestral y demás que tampoco no nos hemos descartado lo estamos trabajando y seguimos trabajándolo pero sí que es verdad que me ha ayudado mucho y la tranquilidad de que da saber que no soy la única sí que hemos pasado varias mujeres por esto y y la verdad es que bueno sea con malos tratos o sea malos tratos que también es verdad que que a veces no tiene por qué haber un maltrato pero si además hay un maltrato ahí hay un problema también la autoestima entonces es como que me valoro muy poquito y yo no se veía como mamá o sea yo creo que sirve todas las menos yo o sea eso creían claro yo ahora ya sé que puedo evidentemente nadie está preparado para todo o sea se va preparando conforme se va nos preparamos con la vivencia de las cosas pero sí que es verdad que esto que dices bien por la desvalorización de no conseguirlo mucho tiempo de que uno no se cree capaz o por esa falta de autoestima y en un caso de malos tratos ya hay muchísimas más cosas detrás estábamos hablando ya de una cosa mucho más seria pero al final esa capacidad creadora esa sensación de no soy capaz afecta también biológicamente y esa capacidad de creación también queda de alguna forma bloqueada así que tampoco somos capaces ni de concebir ni de porque no somos capaces para nada esto es lo que nos hemos creído así que esto nos desconecta también de ese poder creador que es necesario para concebir un hijo y desarrollarlo dentro de nosotras entonces bueno creo que tus aprendizajes han sido impresionantes con esta vivencia que desde luego ha sido dura en tu vida lo sé de primera mano pero que con los años pues ha sabido ver ha sabido tomar conciencia ha sabido desgranar para decir ah mira esto tiene que ver con esto esto es lo que ha bloqueado esto esto es lo que ha provocado esto porque eso es lo que hace que la situación se deje de repetir y se sane que tengamos un aprendizaje una comprensión que podamos expresar todas las emociones que hay detrás de esas vivencias y nuestro cuerpo pueda dejar aflorar pues ese poder de creación que tiene esa gran capacidad que pueda como tú bien me has dicho antes que me lo ha apuntado porque me gustaba mucho un día me di cuenta de que había grabado algo que me estaba bloqueando pero lo mejor es que después me he dado cuenta de que lo puedo desbloquear o desprogramar sí, exacto sé que lo puedo hacer porque es que ya te digo que hablando contigo y en consulta que me ayudaste es un montón porque aparte no solo me diste pautas y cositas que ya he ido practicando y por lo menos es tomar la conciencia clara y segura de que realmente todos somos fértiles o sea es que realmente todas las mujeres podemos concebir de hecho somos seres que podemos o sea que somos capaces de traer esa magia que es crear o sea yo he visto como se crea no sé si has visto el típico vídeo de como se crea bueno habrás visto un montón de veces pero esto es magia sí, es magia es el milagro de la vida o sea como podemos llegar a crear un ser humano o sea para mí es muy grande o sea y esto ahora lo puedo hablar abiertamente gracias a todo lo que estamos trabajando tú y yo y bueno todo lo que hemos hablado y demás y gracias a poder entender que todo que hay unas leyes evidentemente hay unas leyes que todo existe y que todo lo programamos que todo lo llevamos a la creación nosotros ya sea bueno o malo todo lo podemos crear y así que como lo creamos lo podemos descrear lo que queramos yo creo que vamos tenemos no sé cómo decir frases de super valor de este rato que nos has concedido yo me quedaría un poco con cuatro ideas que lo resumen a ver que a ti que te parece una es que una puede llevar muchos años incluso con diferentes personas de diferentes maneras intentando ser mamá y que cuando es no y no uno tiene que pensar qué más hay además allá de lo físico que es lo que he vivido he heredado entonces bueno esta es la primera cosa con la que me quedo que además tú pudiste pues descubrir tanto en esa parte del árbol y tus ancestras como con esta experiencia que nos acabas de contar tan generosamente del embarazo o del abuso y del aborto y cómo descubriste que un aborto anterior puede desconectarte de ese poder de creación de esa capacidad de cómo generar esa culpa y toda esa sensación de que parece que es una protección que no vuelva a pasar pues es la manera de no volver a pasar por algo así y lo último que creo que es lo más importante y lo positivo es que hoy una vez que has trabajado eso aunque ha sido duro es muy reconfortante el resultado de ver que aunque un día lo has grabado y te has dado un mensaje inconscientemente hoy puedes desprogramarlo lo puedes puedes generar otro resultado vivirlo de otra forma y un resultado que me encanta y que veo muchas mujeres en ti y en mí y muchas otras con las que nos van concediendo este tipo de testimonios que generosamente dicen quiero contar mi caso porque también quiero ser una mujer normal y es eso hablarlo libremente y que eso te libera y te tranquiliza de una forma al principio da pereza vergüenza da de todo pero luego uno dice qué peso me he quitado de encima pues sí eso me pasó cuando cuando empecé a escribir en mi historia somaticé como una picaria nada más que explicando todo esto imagínate era porque lo estaba escribiendo ahí con mis libros y la verdad que no sabía el porqué luego empecé a indagar otra vez y fue cuando ya me puse en contacto contigo porque digo ya blanco y en botella tiene que ser esto que lo estoy programando efectivamente ya me lo confirmaste no digas que está pasando todo esto la verdad me quedé mucho más tranquila saber que no hubiera un factor externo sino que era yo misma me tranquilicé porque yo sé que si yo puedo crear algo también no puedo volver a a descrear y volver a crear lo que yo quiera realmente somos abundantes y las mujeres sí porque parece que nos ha caído una especie de maldición que es una sentencia que así es como se va a quedar siempre y no así que eso creo que es el mensaje más positivo que podemos dar que aunque no lo creamos podemos crear una nueva realidad y una nueva vida donde antes a lo mejor había un obstáculo así que bueno yo creo que de esa manera podemos finalizar nuestro vídeo nuestra entrevista sabiendo que todo se puede cambiar me alegro muchísimo de ese giro que has dado de cómo lo vives y cómo lo sientes ahora el producto de toda esa toma de conciencia que está también detrás de ti en esa preciosa imagen del libro de tu don que vamos a dejar por aquí abajo los enlaces los enlaces los libros tu web todo para que puedan conocerte más comprar uno de tus libros si quieren contactar contigo o lo que necesiten así que dejaremos aquí abajo todos los enlaces yo me identificaba con los tres tuyos lo primero porque estoy entendiendo que hay unas leyes para la fertilidad que soy fértil y por qué yo no imagínate por qué yo no por qué yo no por qué yo no claro que sí por qué yo sí claro que sí pues me alegro mucho de que te haya servido que te haya ayudado de que hayas tomado toda esa conciencia que ahora eso además te haga más feliz y estés más tranquila ahora ya tengo las herramientas y junto a ti ya voy a poder tener la ilusión de volver a tener eso ya la tengo pero la voy a tener más cuando me ayudas en el proceso íntegramente dicho para cuando ya estemos con esa intención tan bonita porque hace mucha ilusión y eso la ilusión no es plasmarlo prepararte para estar es que para mí es un baile eso no es el proceso a veces es lo más bonito de las cosas pero no sabemos verlo estamos siempre esperando el resultado el resultado exacto hay gente que tiene amigos que no saben lo que está haciendo para mí el proceso es mucho más bonito yo de verdad me quedo con eso muy bien Nuria pues muchísimas gracias por abrirte en canal a contar esto tan íntimo y todo este proceso que estoy segura que va a ser liberador y que vas a tener también tu recompensa por compartirlo de esta forma muchísimas gracias muchísimas gracias para las demás que nos están viendo ahora ya sabéis también suscribiros al canal darle a la campanita para que en cuanto volvamos a grabar otro vídeo de este tema tan interesante pues recibáis la notificación y para saber más tendréis aquí todos los enlaces así que nada muchísimas gracias Nuria a ti preciosa por dejarme estar en tu espacio un besito hasta pronto adiós